¡Suscríbete al canal! Otra, cuando tú ibas, yo venía. Mi amor, cuando tú ibas yo tenía maestría, que no se te olvide. Yo voy a ver qué van a hacer ustedes y yo me voy de aquí. Yo voy a ver lo que ustedes van a hacer si yo me voy de aquí. Un momento de Carlos Luciano. Carlos Luciano siempre contaba una historia de que una vez su madre le dijo, oye, yo lo que le dijo, la madre de Carlos le dijo, ¿cómo fue que le dijo? ¿Tú eres loco o qué? Y él le dijo, ¿o qué? Nada más la dijo esa vez. Otra frase que decimos la madre, no vete porque tú eres quien te gobierna. Vete, que tú eres quien te gobierna. No te apures, que yo te agarro en la bajadita, será buena. Vete, que tú eres quien te gobierna. Esa era buena, yo te agarro en la bajadita. Y esa la hemos dicho todas las madres. Porque sí, porque yo dije. Porque la mamá soy yo. Porque yo soy la que sé. Mía, 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 mía. La vida asigna roles. Y en esta obra, el rol de madre es mío. Cuando te toque a ti. No, pero que fulana, la mamá de fulana dijo que por qué yo no puedo dormir allá, si a ella la dejan dormir aquí, mía. Ay, que yo no sabía que esto era un intercambio de prisioneros. Tú no puedes dormir allá. Pero la mamá de fulana la dejan así, pero tú no eres la hija de fulana. Tú eres la hija mía y no va a ir. O sea, no. Un día se darán cuenta. No te apures, que tú vas a ser mamá. Te va a tocar. No te apures. El día que yo me muera. El día que yo me muera. Ustedes me van a matar. Van a cargar sobre sus hombros. El día que yo me caiga muerta. Diablo, qué dramáticas. Mi abuela decía eso varias veces. Van a cargar sobre sus hombros el día que yo me caiga muerta. Ay, qué dramática. Aló. Frases de madre. Alejandro. Aló. Hola. Hola. Ey. Mire, tengo una que decía mamá. Mire, cuando usted venía con su amiga, ya no lo voy a decir, papá. Aló. Frases célebres de las madres. Porque de esa forma nosotros celebramos el día de las madres en Solo para Mujeres. Ahí está la puerta. Te puede ir cuando tú quieras. Pero, mi hija. Te puede ir cuando tú quieras. Tú me vas a matar. Aló. Hola. Hola. Muy famosa en mi casa cuando mis hijas dicen, mami, que mis amigos van yo. ¿Cómo se llama tu dama? La tuya dice que no. Bye. Ay, tío. Aló. Hola. Frases célebres para festejar a las madres. Hola. Aló. Hola, Soyla. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mira, Momón Domínguez de San Juan. Te mando un abrazo grande. Ay, dale, dale el abrazo de vuelta. Un abrazo fuerte. Mira, los viejos decían, ¿tú crees que yo te parí por la manga de la camisa cuando le pedías un permiso? Ay, ¿tú sabes lo que yo decía? Mía, 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 mía esa. Tú has visto alambre preñado. Los alambres no paren. A ti te parí yo. Aló. Aló. Hola. Hola, Soyla de Santiago. Hola. Soyla. Recuerdo que mi mamá nos decía, se le mandan a la vaca y se le paran a los toros. ¿Cómo fue? Se le mandan a la vaca y se le paran a los toros. Era porque nosotros salíamos corriendo cuando ella no iba de una pila. Pero a mi papá no le podíamos correr. Aló. Hola. Buenas tardes. Buenas. La madre siempre me decía a los muchachos, los muchachos hablan cuando la gallina mea. Ay, sí. Para que no estemos en el medio hablando con los adultos. Ay, sí. Ay, sí. Hola. Aló. Aló. Buenas. Saludos. Domingo Vargas de El Promo. Hola, Domingo. ¿Cómo estás? Soyla. A mí se me ha guagado los ojos. Aguajito. ¿Cuándo? No, imagínate. Nosotros éramos seis. Tres enriquevalores. Yo soy mayor. Y este muchacherío, Orlando Carpeta, cuando esta mujer se revoqueaba, decía, no se apuren. No se apuren, que me voy a dar una legalidad. Que más nunca vamos a saber de mí. Pero adivina cuál es la mejor parte. No nos podíamos desgaritar, ¿por qué dime? ¿Por qué dime? No nos podíamos desgaritar. Hola. Aló. 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 Adelante. No, deja que yo llego. Yo llego. Te escucho. Aló. Aló, la vieja mía, cuando uno hacía algo, le decía, te voy a dar que te van a bañar con agua de sal. Uno tenía que correr. Aló. Hola. Aló. Hola. No, no te preocupes, porque tú entiendes que tú te gobiernas. Te cambiaste y pediste permiso. Te quedaste. Aló. Hola, uno se ríe, pero eso era abuso. Eso era abusar. Mira, cuando tú le decías algo a tu mamá, le dices, ven, dímelo aquí, ven. Aló. Soy la. Oye, oye, esta, que esta es, esta nada más se daba en mi casa. Cuando yo llegaba de la universidad y encontraba esos tres pedazos de plátano secos, con un huevo herido, si esto es seco, échale agua. Oh, Dios. De un amigo muy querido, pero era, era, era el papá que le decía, el que decía, y nada más eso, y el papá le decía, usted pone diario aquí, usted pone diario aquí, y si no te lo comes ahora, prepárate, que eso es lo mismo que te va a tocar para la cena. Bueno. Cierta persona, no hizo comer ensalada de tuna, con tutti frutti, de desayuno. Hola. 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 Mami, quiero McDonald's en la casa de sopa. Está bueno. Ay, Dios. Qué menú. Quiero McDonald's en la casa de sopa. Aló. Aló. Hola. Mi mamá, madre de catorce muchachos, once varones de ellos, decía, dice el sabio Salomón en su décima cantando, cuando el culo quiere fuerte, él mismo lo anda comprando. Mami decía eso. Mi abuelita Caro decía eso. Ay, nunca lo he visto. Mi abuelita Caro decía eso. No, tú no lo oíste, porque mi abuelita Caro murió, que tú tenías dos años. Hola. La suerte y más doy, nos vamos. Hola. Mira, esa persona, como estoy viendo, como la de atrás, otra que siempre dice, y yo conozco a todo el mundo así, yo se lo conozco a todo el mundo. Claro. Dependiendo. Ay, qué risa. Es doloroso, pero yo tengo que decirlo. Claro, fue Cristal que lo usó. No fui yo. Claro que fuiste tú. Lo dejaste del lado izquierdo. Ay, sí. Porque una es surda y la otra es diestra. No había forma. Dos más y nos vamos para tocar un tema que penosamente no pierde actualidad. Hola. Aló. Adelante, soy la Bon. Adelante. Oh, te tengo dos. La primera me decían, prepárate cuando yo llegue. Y la mentira más grande soy la. Cuando te daban la pena, dije que me dolió más que a ti. Oye. Tú no, es verdad. No te duele más, es verdad. Ay, pero tú que estás recibiendo eso corregando. Ay, es verdad. Me dolió más que a mí. La mamá del producer. Dame cinco, che. Yolanda, dame cinco cheles. Si yo tuviera cinco cheles, estuviera durmiendo. Hola. Aló. Aló. Hola, Sabela. Hola. Sabela, esa, térmínala. Tú no recuerdo bien que decía como cuando la hormiguita se quería perder. Cuando la hormiga se quería perder, a la le quieren nacer. Ya yo me acuerdo de una, mi amor, que esa salía diario. Aló. No te apures, que la visita se va. Esa era buena. No, esa no era ustedes. Esa era te apures, Karina. La mamá de Karina Larauri. No te apures, Karina. No te apures, no te apures, la visita se va. Hola. Aló. Soyla, soyla. Yo me negué, yo me negué una vez a hacer un mandado en mi casa y el castigo fue a acostarme a las cinco de la tarde hasta el otro día. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Los de pueblo eran así los castigos, mi amor. ¡Hola! Hola. Diablo, como si hubiéramos matado a alguien, trancado en un cuarto. Los muchachos hablan con las ganas mías. Sí, señor. Sí. Hola. Aló. Hola. Otro decía, íncate ahí hasta que Colón baje el dedo. ¡Ay, Colón baje el dedo! Aló. Hola. Mira, muchacho, este infarnate de la vida. ¡Ay, Dios mío! Aló. Aló, Soyla. A uno le daban una pela del gago, era. Yo te dije que no hiciera nada malo. ¡Oh, contado! ¡Oh, contado! Y si tú te equivocabas, para atrás otra vez. La monopela era. Lo que pasa es que la que suscribe no vivió esas cosas. No, porque ella arrancaba de la gato antes de que le diera, señor. El drama hacía que ellos se condolieran. Yo daba grito, 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 grito. Y al final terminaba dormida. Ahora, antes de irnos a publicidad, piensen por un momento. Esa angustia que nos daba cuando nos anunciaban una pela. ¡Ay, Dios mío! No te apures que tu papá llega. No te apures que tu papá llega. Y uno se acostaba y decía, diablo, ¿a qué hora será que va a llegar? Con el alma en el cuerpo. Con el alma en el cuerpo. Y a veces a los papás y a las mamás se les olvidaba. ¡Ay, uno se lo acordaba! ¡Ay, está, volvemos!